J.J. Castillo J.J. Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños, ven dame un beso que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, esta vida mi amor aleja mi corazón Todo me gusta de ti Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños, ven dame un beso que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, esta vida mi amor aleja mi corazón Todo me gusta de ti Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños, ven dame un beso que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, esta vida mi amor aleja mi corazón Todo me gusta de ti Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños, ven dame un beso que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, esta vida mi amor aleja mi corazón Todo me gusta de ti Ladies and gentlemen, my name is AJ Castillo And I'm always squeezing it tight Super producer Mario O on keys Valentino on sex It don't get no better than this, baby Música 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 Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños, ven dame un beso que tanto quiero Música 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 Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, esta vida mi amor aleja mi corazón Música Todo me gusta de ti Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! We know we had to take over your radio for just a little bit.